Y desde Argentina, para el Perú, Orquesta Caluqueña Me cansé de rogarte, de pedirte que vuelvas a mí Me cansé de extrañarte, de estar pensando en ti Me cansé de humillarme, de ser tu amor leal De aceptar tus migajas, las obras de tu amor ¿Qué tal amigos? Les habla Lucas, el cantante de la Orquesta Caluqueña Y en esta oportunidad vamos a agradecerle a nuestro amigo Miguel Laura Por dejarnos participar de su álbum Cumbia Romántica Voces del Mundo Muchísimas gracias porque estamos orgullosos y estamos enormemente agradecidos Porque vamos a cantar, también vamos a estar incluidos con grandes artistas del Perú Así que atenta Me cansé de rogarte, de pedirte que vuelvas a mí ¡Ay! ¡Qué rica cumbia papá! ¡No te lo puedes perder! ¡Oye Miguelito! ¡Esa es tu cumbia! ¡Qué rica la cumbia peruana! ¡Allá en Perú!